...y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...en materia de prisión preventiva oficiosa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Aprobamos hoy una reforma al artículo 19 de la Constitución para establecer que la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, el feminicidio... ...son delitos graves. Quien comete estos delitos no tiene derecho a la libertad bajo fianza. Se trata de cuidar a la gente, de cuidar a la ciudadanía y de que haya seguridad pública en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.